¡Ahhh! ¡Ya se ha empezado el CTV! ¡Ya lo conozco! ¡Estoy en Instagram! ¡Qué bueno que lo invité a cantar, si no me iba a decir chitalera! ¡Se viste en la misma madre! ¡El principal favor le quise invitarle porque ya se mire mucho y la chingada! ¡Ya lo conozco! ¡Ya lo conozco! ¿Cuándo es el chano? ¿Cuándo es el chano? ¡Tú dime! ¡Amirame! 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 ¡Anime! ¡Arréngate! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!